Muy bien, en este mano a mano de hoy hemos traído a un dirigente gremial que ha nacido en Río Negro y seguramente ha trascendido las fronteras de su ingeniero huergo natal y ha roto las fronteras de Río Negro incluso porque ahora es dirigente nacional pero vamos a hacer un repaso en la vida de Rodolfo Aguiar ¿Qué le podemos sacar a Aguiar si es solamente de los que habla de la coyuntura y no le podemos urleter un poco más en el fondo o si sabe que tenemos el lado B y nosotros si tenemos las cuestiones de fondo que queremos tocar con él veremos que sale de todo esto. Rodolfo, gracias por venir Nosotros muy agradecidos y bueno, contentos de estar por primera vez acá Bueno, decía, de este ingeniero huergo natal que te vio nacer, donde te crió tu mamá y donde tu viejo falleció cuando vos tenías tan solo 3 años de edad Sí Como verás tengo toda la información Es volver, veo que ha estado estudiando o por lo menos investigando Sí, es volver, bueno, tal vez a una de las épocas más lindas que tenemos todos que tiene que ver con la infancia Claro, con la infancia, donde nacimos En ese momento el pueblo, el hospital no estaba preparado para atender los embarazos o los nacimientos y se tenía que ir a Villa Regina o a General Roca o sea que nací en Roca pero viví, digamos, hasta mi adolescencia y juventud en Ingeniero huergo Y bueno, ese hecho puntual que vos señalabas que tiene que ver con el fallecimiento de nuestro padre, digo nuestro porque somos dos hermanos Yo era más apegado en ese momento a la familia paterna de mi papá y entonces eso fue un accidente, yo ese día me había querido quedar, había peleado mucho con mi mamá por quedarme con mi tía, digamos con la familia de mi papá y iban en el auto mi padre, mi mamá y mi hermano recién nacidos yo les llevo tres años, yo tenía tres años cuando murió Calilo Calilo, exactamente De nombre Gabriel De nombre Gabriel Bueno, ya voy a investigar, a ver, voy a averiguar Espero que me entere rápido quienes hayan pasado información tan fina, ¿no? Pero bueno, y en un paso a nivel de ahí de huergo El tren nos choca, mi padre muere instantáneamente en el acto Luego una larga recuperación para mi mamá y mi hermano Y bueno, nos cría, yo digo, con el tiempo terminé haciendo terapia en algún momento Y tal vez el presente o estos años tengan mucho que ver también con esa madre Que no valoramos oportunamente y que estamos valorando ahora más de grande Que nos crió, a mi hermano y a mí sola, con un sueldo de docente, ella era docente En esa época no se acostumbraba o en las familias tradicionales como era la nuestra en el pueblo Bueno, que las mujeres trabajaran Y mi mamá ya, con cierta rebeldía, mi padre hizo un viaje Y cuando volvió, ella estaba trabajando de docente Cuestión que, bueno, generó ahí algún conflicto Un conflicto Un conflicto, pero ella, prontamente, mi papá no estaba más Y dijo, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera tomado esa determinación? Así que con un sueldo de docente, no solo criarnos a nosotros Mantener una chacra que nos había dejado mi papá La casa, un terreno, bueno, algunas otras cuestiones Digo, valorización que hacemos recién ahora Y que, bueno, estamos tratando de compensar tal vez Aquello que no le dimos a nuestra madre en aquel momento Así que sí, los mejores años ahí Tengo una cuestión que me quedó grabada Yo era de salir mucho con hombres más grandes Y me contaban historias de mi papá Iba al club del pueblo Tenía familiares, primos que iban al club Y en una de esas noches, conversando Con estos hombres que me llevaban muchos años a mí Me dice uno, pibe, vos te tenés que ir de acá Vos si te quedás en el pueblo vas a terminar como nosotros Me decía en ese momento Que era otra cosa que, bueno, levantarse Ir al club ya al mediodía Bueno, jugar a las casas Toda la vida que supone un pueblo chico Y recurrentemente me viene La... que Teto se llamaba Ajá Como tantos otros amigos, ¿no? Y eran toda una gran peña que había en el pueblo Pero puntualmente quien me dijo esto fue él Y bueno, recurrentemente me viene a la memoria Que tal vez uno no sabe Qué va haciendo en la mente de uno Que, bueno, esas cuestiones Digo mi madre porque con esa rebeldía A su vez nos decía de chicos No tengan patrones Sean independientes Nunca tengan patrones En el caso de mi hermano, yo digo Lo cumplió él Lo cumplió a mi mamá Porque él siempre estuvo con emprendimientos Autónomos Y en este caso Yo no cumplí Pero le digo Por lo menos los peleo Los peleo Peleo la patronal Pero los peleo Así que más o menos así Y de ahí a la escuela 32 A la escuela Exacto A la escuela de España No me olvido más Dos, 32 En donde mi mamá era maestra Y... Y yo me acuerdo que cuando voy a primer grado Yo lloraba Yo lloraba que no quería ir a empezar la escuela El primer día de clase No existía el jardín de infantes Claro Directo a primer grado Y mi hermano nos acompañó Le habían tenido que comprar un guatemolvo a él también Que no le tocaba la edad Y él lloraba Tenía una foto Los dos llorando Pero yo porque no quería ir Y él porque sí quería ir a la escuela El destino hace que la maestra Bueno, tome licencia de mi primer grado Y que mi mamá sea maestra mía En primer grado Y que luego vuelva a hacerlo en séptimo grado Maestra mía Luego cuando me toca el secundario Ella era ayudante de clases Había conseguido un cargo de ayudante de clases En ese secundario Así que ahora hablando con usted Siempre me remitía solo a la experiencia de la primaria Pero me doy cuenta que durante toda la educación primaria y secundaria De alguna manera Estuve los ojos de mi mamá cerca también Digo, le estoy dando Sí, sí O al 134 Y bueno, también en la secundaria con muchos problemas de conducta Es decir, nunca me llevé una materia Uno de los mejores promedios Yo siempre las cargo al grupo No nos vemos mucho Pero al grupo de egresados de aquella época Porque había dos o tres Comúnmente eran las tragas Y bueno, yo quedé cuarto para llegar a ser escolta o a la bandera No me llevé ninguna materia Y yo tomé y rendí 23 finales ¿Te faltaron seis? Solamente seis finales Era un programa de 29 o 30 materias Y empecé con la actividad sindical Y bueno, de alguna manera fue pasando el tiempo Y no retomé Pero yo creo que también Esas 23 materias De alguna manera Han sido también mucho la base De nuestro desenvolvimiento en la actividad sindical Quiero decir A mí no me mandó nunca ningún abogado A mí un abogado me podía venir a decir Che, cortar la ruta No, no ¿Qué se hace? Lo decidimos nosotros Usted me asesora Yo creo que Tal vez saber lo que era delito y lo que no era delito Hasta dónde podíamos estar comprometidos O no me había dejado muy claro la universidad Porque uno no Porque yo había terminado esas 23 materias En los seminarios penales Es decir Íbamos a hacer las prácticas en los tribunales Actuábamos como abogados defensores Como fiscales Quiero decir Fue realmente Y yo lo que aconsejo siempre es ir a la universidad El solo transitar con los pasillos de la universidad Uno Después la actividad sindical La política De cierta manera Es ingrata Tiene momentos buenos Momentos malos Momentos de felicidad Momentos de tristeza Uno tiene por ahí Tiene la mirada de gente De gente que no lo quieren O es objeto de críticas descarnadas Eso no ocurre en la universidad Nadie te pone un palito En la universidad Valés por vos Si estudias aprobás No tienes secretos Y transitar el pasillo de la universidad Ya te da algo distinto Yo eso es lo que siempre les digo a todas Y a todos Que hay que hacerlo Eso fue una gran base No se construye poder de casualidad Hay que estudiar mucho Y todos los días Yo no creo en las casualidades Todos los que de alguna manera Tienen algún lugar de protagonismo Desde el sindicato Desde la política Les cuente que estudia Yo siempre doy este ejemplo Cuando se va armando el sindicato En los municipios Comúnmente a ATE le pasa Que empiezan por los corralones Por los trabajadores más golpeados Llegar a la administración Cuando se afina en la administración Bueno ya tenés El poder completo Pero se empieza por los corralones Y en el corralón Bueno se empiezan a afiliar Todos ¿Quién va a ser el delegado? Y bueno Aparece uno que leyó una ordenanza Que firmó el intendente Esa diferencia Y que la leyó en la casa Y capaz que la leyó Con su pareja Y los hijos Y mirá Y acá nos quieren joder Mirá lo que dice este artículo Y ese ya Es el conductor Claro Por eso yo le doy Mucho Mucho importancia A la formación Al estudio A la capacitación Independientemente de Bueno No tener un título formal En este caso Universitario Y que nunca Eso es un objetivo Que nunca está desterrado Mientras haya vida Siempre que Hay numerosos Ejemplos Así que en la universidad En este relato Este recorrido Me parece que sí Que ha sido muy importante ¿Has tenido un pasado deportivo también? Paddle y fútbol Sí Yo tenía una Mi primo fue intendente Del pueblo de Huergo Un primo hermano Dos o tres periodos Y bueno De alguna manera Nosotros siempre Con la plata justa Peleábamos con mi mamá Todos los fines de semana A ver si Nos daba la plata Para la entrada Para ir a bailar Claro Y bueno Estos primos Más holgadamente De alguna manera Un día llegó un profesor De tenis A Huergo Eso era En Huergo Había unas canchas En acuerdo En el club de caza y pesca Sobre la costa Unas canchas de cemento En Regina Había una historia más Que el pueblo La ciudad más cerca Con el tenis Llegó un profesor Y este primo Con su pareja Me invitan Y me decían Que me pagan las clases Si yo quería Y empecé Ahí Bueno Después La mayoría De los que De alguna manera Empezamos a jugar Al tenis Terminamos Con el Cheque de la Huergo El Padre Que hubo Jugando al Padre Y también Con la suerte Que otra familia De Huergo Que estaba en mejor Posición que nosotros También Construye una cancha De Padre Y me da la oportunidad Generosa De decirme De que me costeaban En un viaje A Buenos Aires Para que yo vaya A estudiar Y recibirme De profesor de Padre Así que me voy Un tiempo a Buenos Aires Me olvido más San Isidro Nicolini Se llamaba Creo yo El profesor ese Y me voy Y vuelvo Profesor de Padre Unos pocos En la región Y yo a su vez Era preceptor Escuche bien Lo que pasaba Con el Padre En ese momento No sé si Este nuevo boom Será similar Yo era preceptor Titular En el colegio 9 En un colegio secundario En Roca En ese momento En la educación Bueno yo había salido Con uno de los mejores Promedios De mala conducta Pero uno de los mejores Promedios En el secundario Por lo tanto Rápidamente Encontré Un puesto En educación Titular No me lo sacaba nadie Sin embargo En una sola mañana No en la semana Con los alumnos De una sola mañana En el Padre Terminamos eso En un torneo Que nos fue muy bien Terminamos jugando una final Con Zipoletti Que en ese momento Sigue siendo Una de las grandes expresiones Futbolísticas De la provincia Una final Que bueno Eso era una potencia Nosotros veníamos El club deportivo Y se suponía Absolutamente Sin ninguna posibilidad Y bueno Jugamos dos partidos En lo que Fue de alguna manera Una de las mejores Performances deportivas Nuestra En el equipo Y en mi caso Y entonces El técnico Que venía Que ahí clasificaba Zipoletti Para jugar Nacional B Me pidió Y fui a jugar Seis meses Una linda experiencia Viví en el albergue Del club Zipoletti Por primera vez Junto a otros jugadores Y Yo no me olvido más En unos aviones Chiquititos Que tenía la provincia Empecé Tenía Terror A los aviones Me descomponía Y eso De alguna manera También marcó Parte de mi vida Porque mi mamá Me da unas pastillas En ese momento Y yo tenía miedo Que las pastillas Para el avión Salieran después En el control antidoping Que nos hacía Un dramamine Claro Una cuestión de esas Que después me sirvió Para otras cosas En la vida Y Bueno En los aviones Conocí también Gran parte de la Argentina Gracias al Fútbol Recuerdo Misiones Bueno Otras provincias Porque recorrimos En San Juan En ese Nacional Yo siempre me quedó Un esquema de juego En la cabeza El técnico En ese momento Fue Ángel Celoria Fue el ayudante De campo de Ischa Cuando estuvo en Boca Y se presentó Diciendo Que si Que íbamos a empezar A estudiar Lo que él proponía Si todos aprendíamos Íbamos a ganar Todos los partidos 3 o 4 a 0 Y así empezó a pasar Y me quedó Yo me lo traje escrito Y por ahí debe estar Arrumbado en mi casa En algún lugar En mi casa materna Digo en huergo Debe estar Porque yo me traje Todo escrito Las funciones De cada uno Y me parece Que era innovador Y que siempre Rescato algo Bueno Que seguramente En el primer nivel El esquema de juego Lo descubre El adversario Y ensayará De qué manera Enfrentarlo Pero en ese nivel En el Nacional B Salvo hasta la final No había posibilidad Que descubrieran Que pudieran parar De cómo se presentaba El equipo Así que Y también yo trato De sacar cosas En una charla técnica Antes de ingresar Bueno venía Venía de afuera Nosotros no habíamos visto La cancha Llevábamos a San Juan No habíamos visto nada Estábamos en el vestuario Señores Cancha llena Repletas Viento De tantos kilómetros De tal Ya sabemos Con lo que nos vamos Encontrar Y afuera Hay cosas Que alguien Después diga No el viento No Que había mucha gente Que me puteaban Que me tiraban naranjas Y yo he sido así En la política Cero excusas Cero excusas Nosotros no podemos Poner jamás Las excusas De nosotros Tenemos que Construir nosotros Siempre Así que Me parece Que en esta charla Con usted De alguna manera Que hace años Tengo que decir No tengo Ni te lo imaginabas hoy No A mí me lo imaginaba Y más que Con estos datos Digo que He tratado De alguna manera Yo siempre digo Que nosotros Los dirigentes Somos otros O al menos Yo soy otros Yo soy otros Yo le voy a decir Una cosa Estoy Para ser Totalmente sincero Porque algunos creen Que mente La de Aguiar No Somos otros La mayoría De las iniciativas Que llevamos Adelante La proponen Las compañeras Y compañeras Sin darse cuenta Yo voy recorriendo Un sector Y cuando escucho A ver a un compañero Digo Esto es un reclamo Y escucho A dos decir lo mismo Me encuentro En un rosé Dijeron lo mismo Esta es una lucha Y le cuento Lo que pasó Hace poco Con los supermercados La anónima Yo estoy en un grupo Que quedé De un grupo De porteros De escuela Algunos amigos Del sindicato Y quedé ahí En ese grupo Y siempre Está funcionando el grupo Y uno dice Fijate vos Lo que dijo El de la anónima Tendríamos que ir Y yo ni intervení Y miro Esto es una acción Esto es una acción Y el compañero ese Un trabajador De la educación No docente Lo que hizo Fue aportar Una idea Para una iniciativa Política Que terminó Ocupando Espacio En todos los canales Nacionales Los principales Canales nacionales Varios medios nacionales Y ni hablar La repercusión Que tuvo en la provincia Ahora No lo Lo que tuvimos Lo que tenemos Nosotros Es escuchar Yo pienso Que muchas veces No se escucha Me llevo la sensación Últimamente Tal vez porque Esté en una etapa Más reflexiva De mi militancia Me llevo la sensación Que hemos abusado Mucho De la palabra Dirigentes políticos Dirigentes sindicales Y que No le estamos No han tenido la voz Quienes las deberían tener Pero siempre Somos otros Siempre tenemos Que tratar La mayoría de las veces De eso Ya vamos a hablar Del tema este De la anónima Este Pero vamos a seguir Con tu pasado ¿Cuándo entraste al PAMI? ¿Fue en huelgo? El PAMI fue No El PAMI fue En 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 1999 En Roca Que está La sede provincial No laburaron nunca Primero en esa chacra Yo recuerdo Rápidamente En esa chacra Que nos había dejado Mi papá Que costaba Mi mamá ponía Todo el sueldo Más que sacar ganancias Mi mamá se empobrecía Con esa chacra Pagándole a algún empleado Que tenía que tener Algún cuidador Por supuesto Se fue abandonando Después de la muerte De mi padre No se hicieron los trabajos Que cualquier chacra Tiene que hacer Por lo tanto La chacra empezó A valer mucho menos Pero Mi mamá Quería que nosotros Hiciéramos algo Y yo con un compañero De escuela Era como que Asumíamos el trabajo De ir a limpiar las acequias En esta época No sé qué Y me acuerdo Que íbamos No avanzábamos Ni dos metros Y mi mamá Siempre tenía que terminar Contratando después Antes que venga el agua Rápido Contratando a otros Luego tuve Un primo Que era encargado De un galpón de empaque Y que Bueno En la temporada Me Convocaba De pibe A trabajar Hacia que empecé En el frigorífico Así en contramarca Que eran los pales de manzana Ponerle el tamaño que eran Que los que pertenecían Y después armador de cajas Es decir Yo armaba las cajas Y se las daba a otro Que las clavaba Se llamaba Y las embutí Las acomodábamos Así toda la temporada Preceptor titular En el colegio S Y luego termino Trabajando en una empresa Y Llegado el momento Donde aprendí Que en una empresa En algunas empresas Sobre todo En el sector privado Uno hace un número Y bueno Siendo un número Con Yo me había comprado Un auto Con un Un auto Cero kilómetro En aquel momento Todo en cuotas Y con mi hijo recién nacido Me despiden Yo voy a Cobrar la indemnización Al otro día En la empresa Y Estaciono el auto afuera Y salgo yo Con el cheque Y no me olvido más La imagen de mi señora Con el que había recién nacido Llorando Y yo despedido Cambiaba la vida Y ahí también Tengo una anécdota No me olvido más Un cheque del Banco Patagonia De sucursal Cipolletti Lo paso a cobrar Llego a Roca Una indemnización importante No recuerdo cuánto era Pero Y llego y digo Vamos a llevarla A la casa de tu mamá Le digo a mi pareja A Huelva Donde mi suegra Y la guardamos Toda la indemnización Todos los billetes En un cajón Dentro de un sobre Y bueno Estábamos todo bien Y la hermana de mi señora Estudiaba Hoy es médica Estaba estudiando medicina En Córdoba Hoy es médica Y trabaja en Leónquén Bueno Como estábamos mal De alguna manera Vamos a visitar A tu hermana Para bueno Y vamos Sacamos Vamos a Córdoba Yo me iba a tomar el café A leer el diario A ver si había algún trabajo Sacaba para el café Todo bien Pero cuando ese sobre Empezó a enflaquecer Empezaron a existir Algunos problemas De alguna manera Entonces digo Que son algunas De las experiencias Que usted en este momento Me está De alguna manera Haciendo Recordar Y bueno De esa empresa Me despiden ¿Esa es la de las gaseosas o no? Claro La de las gaseosas Coca-Cola Coca-Cola Y voy a trabajar Como ve hace todo Voy a trabajar Con el empresario de Roca Con Carlos Pablo Claro Empresario Bueno Prestigioso Yo creo que uno de los Me parece a mí No sé En este momento Cuál es Su Su forma De De gestionar Su empresa Pero sí Con fuerte compromiso Social Permanentemente Entonces voy a aportar Todo lo que había aprendido Yo en esa empresa Y bueno Bien recibido Estuve varios meses Hasta que me sale a mí El trabajo Ah Tengo un primo Ese primo Que había sido intendente Era Ese primo Siempre Había Era Peronista Y estaba Toda su vida Con Remo Costanzo En esas internas Que tenía El PJ Él estaba con Remo Yo no sé Si no habrá sido Uno de los De los Soldados Si se puede llamar Más leales Que ha tenido Costanzo Porque yo lo vi El día que Surgían los Inconvenientes En el Senado Que lo acusaban De Corrupción De un dirigente Lo vi Leyendo la tapa Del Rio Negro Y llorando A mi primo Que tenía muchos años Me quedó esa imagen También Llorando Porque su líder Su referente Estaba Su referente Estaba pasando Por esa situación Me acuerdo a esto Pero bueno Ese primo me dice Hay oportunidad De Hay vacantes En el panel ¿Por qué no presentás Un currículum? Y entonces Cuando sale Después del trabajo Yo me despido Al despacho En la oficina Del dueño De la empresa Esta que estaba Carlos Pablo Puntualmente Que ahora me lo hace Encontrar En alguna Jogitería En Roca Y bueno Me dijo que sí Que me entendía Y que yo siempre Iba a tener Las puertas Abiertas Y algún día Quería volver Cuestión que después De los años Ahora me encuentre Me dice Mi loco Porque nunca pensó Me pide El sindical Posterior De ninguna manera Aceptaría Que alguien En este currículum Volviera La empresa De él Pero bueno Y así terminé Entrando en ese año Al PAMI Y te afiliaste Un gremio Que no era ATE Exactamente Después te fuiste Del gremio Tenía alguna Empezaba Tenía alguna mirada De quien lo podría Había informado Pero ahora Entro dudas Porque Que conozcan Tan fino Estuvo averiguando Por más de un lugar No sé Acá vamos al punto Se ve que entro El sindicato mayoritario Que había ahí Y me ve Que tenía alguna simpatía Que ya los compañeros La mitad de la oficina Les caía bien No porque Hubiera ninguna Otra cualidad Y me proponen Ser delegado Y bueno Soy delegado De ese sindicato Y rápidamente Advertí que era Todo a dedo Y Así que Con más de la mitad De los que me habían Respaldado a mí Bueno Todo a dedo Vamos a una Vamos a una Asamblea De una elección De delegados No me olvido más Votaban 66 compañeras Y compañeros Yo En el más nuevo En la estructura De gremio Yo la estaba confrontando Porque Es más El tema había sido así Yo había Había un funcionario Uno de los Que se había hecho funcionario Un trabajador Bueno Para que no viniera La próxima gestión Y lo despidiera Sin elección de delegado Le daban la tutela Sindical Como para protegerlo Para que la gestión Que venga Se quedarse como No pudiera Echar Siendo un funcionario Político Que supuestamente Debería irse Con esa gestión Eso A dedo No No lo aceptamos Bueno Y vamos Y la elección Sale 33 A 33 Que hacemos Se rompe todo El sindicato Proponemos Una nueva elección Para unas semanas después Para ver si los resultados Cambian Cuestiones que Que se hacen A veces localmente Y se hicieron En aquellos años Y volvió a ser empate No se imagina El nivel de presión Sobre los trabajadores Había trabajadores Que No por nuestra parte Pero que lloraban Que decían No, me llamó A noche a las 2 de la mañana Bueno Ahí hace que yo Decidamos que Renuncio al sindicato Y digo Voy a buscar A los 33 Porque estamos pensando Lo mismo Para que Para que Renunchen Claro Bueno Nos fuimos algunos Me llamaron De Buenos Aires Bueno Sabes lo que estás haciendo Vas a terminar mal Y Bueno Paso a Digamos A estar así Sin Trabajando Nada más Y esperando Que cuando se me vencira La tutela sindical Porque eso es lo que ocurre La ley te protege Una vez que dejá de ser delegado Un año más Pero cuando se vence eso Chau Viene el despido Y un día en Cipolletti Me encuentro Otro compañero Que estaba trabajando En Pami Neuquén Y me dice ¿Qué estás haciendo? No, nada Estoy ahí Dice No querés armar Ate En Pami ¿Qué es Ate? Es un sindicato ¿En serio? Sí Primera experiencia Ah bueno Este Un Loco Al otro día Cuando yo le dije Que le iba a pensar Al otro día Llega a la oficina Que el señor Rodolfo Aguiar Ha sido designado Delegado Normalizador Y le digo Ordenamos al genente Que nos obstruya Todo el ámbito De actuación De él Al otro día Y yo Un inconsciente Que con ese papel Que hoy Hoy me doy cuenta Que no servía De nada Porque ni siquiera Era simbólico Yo con ese papel Empecé a luchar A enfrentar de verdad O sea que Yo digo que Todo nace De cierta inconsciencia Claro Todo nace De cierta inconsciencia La primera cuestión Me empiezo a armar Y voy a buscar A mis compañeros Digo Fácil Voy con los 33 Llega a la teraposición Y no es tan fácil Las cosas no son No se trasladan De manera inmediata En política Recuerdo que en Bariloche Había unos profesionales Que me habían acompañado Que habían renunciado Conmigo Y yo Tomo un colectivo En esa fan de construir Uno de los días Más tristes en política Que recuerdo Hace años No lo recordaba Tomo un colectivo Y voy a Bariloche Y empiezo Y el PAMI Era una casa vieja Con distintas habitaciones Que hacían Algunas oficinas Y yo empiezo a recorrer Y no me daba Nadie me prestaba atención Y fui a buscar A esas asistentes sociales Que estaban Y bueno Me saludaron Pero de alguna manera Así Un fracaso Total Yo salgo Como ahí en el colectivo Tenías que esperar Al mediodía Que el colectivo Salía a las 21 horas De Bariloche De vuelta para el valle No me olvido más Caminando En la costanera Ahí de Bariloche Frente al lago También con las lágrimas Que se me caían Esperando en la terminal El colectivo De las 9 de la noche Como uno de los días Más tristes Pero a su vez De mayor enseñanza Porque yo después Volví a Bariloche Y se afiliaron todos Es decir que La mayor enseñanza Es que No hay que detenerse Que hay que persistir Que hay que insistir De alguna manera Bueno En PAMI ¿Qué pasó? Era el primer gobierno De Néstor Kirchner Graciela Ocaña Era la titular Del PAMI A nivel nacional Y un día Yo voy a recorrer Yo le di mucha importancia Siempre la comunicación Y la información Entrábamos a las 7 de la mañana Al PAMI Yo me iba a 6 y media Y en cada escritorio De todos los trabajadores Yo dejaba la información En reuniones que teníamos Todo lo que se iba haciendo Es decir Si un trabajador Estaba diciendo Si faltaba Yo había armado Unas carpetitas Le dejaba La información En la carpeta Y cuando venía Después de 15 días De vacaciones Una licencia por una enfermedad Yo iba al escritorio Y enseguida Me enteraba que venía Sacaba Y le ponía Que esto es todo Lo que pasó Mucha, mucha importancia A eso Y recorría todo Y al sereno Paso como a la 1 de la mañana También estaban afiliados A los serenos A la noche Y estaban en negro Y lo encuentro mal También llorando ¿Qué le pasa? No, que tenía el hijo Muy mal Y que tenía que retirarse Ahora Si lo iban a dejar retirar O no Porque a las 2 de la mañana Tenía que empezar a hacer cola En el hospital Para que le atiendan el hijo Que prácticamente Tenía una enfermedad grave Yo dije Esto no puede estar pasando Eso de alguna manera Bueno Hizo un clic De alguna manera Y bueno Empezamos una lucha No era el único Era el 30% De todo el recurso PAMI De un mano de PAMI Que estaba En las mismas condiciones Empezamos una lucha Ocupamos el PAMI Instalamos una carpa negra Como símbolo del empleo negro En pleno En el mayor poder Que tuvo el gobierno Quinerista en su momento Y fue una lucha Que terminamos ganando Bueno Y me llaman a Buenos Aires A negociar Eso es inédito En los organismos nacionales No pasan Uno puede Se pueden morir Protestando acá Seguro En Buenos Aires No impacta nunca Exactamente En ese caso Nos convocaron Y si hizo una asamblea Digo para milituar Que es todo lo que se ha construido Si hizo una asamblea Y no me olvido más Que no había plata Para el colectivo Para ir a Buenos Aires Y se juntó la plata Entre todos los compañeros Y designaron a un médico Márquez Gauna De apellido Y luego En tantas causas Que estuve en la justicia Me encontré un fiscal O jefe de fiscal Que es hijo Este médico Márquez Gauna Que fue el que designó La asamblea Para que me acompañe a Buenos Aires Y así empezamos nosotros Las primeras negociaciones En ese momento Como trabajador de PAMI Este primo peronista Que de alguna manera Me había Me había hecho conocer La posibilidad de las vacantes Los trabajos que había que presentar Para poder ser tenido en cuenta Bueno Por algún momento No le cayó tan bien Seguro Porque él formaba Parte de esas gestiones Si se quiere Adentro del PAMI Y bueno Nosotros fuimos Con un cuestionamiento Muy fuerte Y así empezamos Hasta que después Bueno Se dio la oportunidad De Se lee Que ese trabajo Nos permitió pensar En algún momento En asumir responsabilidades En la provincia Y dos mandatos Al frente de Aterrío Negro Tuviste Dos mandatos Y también vale decir Que no fuiste un tercero Un cuarto En función de Una postura ideológica tuya De que no había que ir Más que dos mandatos Sí Sí Que ahora se ratifica En la última reforma De estatuto Que tuvimos Esa postura Una postura De no eternizarse No podemos Nosotros Siempre considero Criticar Decir Che Hay un intendente Que está hace 20 años Los varones Del conurbano Y nosotros No tener legislado En la norma Que rige nuestra vida interna Esa prohibición Es decir Si bien Se puede cumplir De manera ética O moral Lo cierto Que no estaba prohibido Nos parecía Que tenía que quedar Reglamentado Por eso no lo hicimos Yo llegué Al sindicato Aate En la provincia Cuando había 3.000 afiliados 3.036 afiliados No me olvido más Y lanzamos La campaña Siempre Uno tiene que decidir Cuando hace una responsabilidad Una gestión O administra Solo lo que recibió O va por más Se puede dedicar Solo a administrar Y no va a trascender Y pasa inadvertido Exactamente O va por más Nosotros decidimos Ir por más Y dijimos Cuando éramos 3.036 El primer congreso Que tuvimos Lanzamos la campaña En esto de la comunicación La campaña Somos 6.000 Ya nos creíamos Que éramos 6.000 Pero dijimos Somos 6.000 Y salimos a trabajar Para eso Y bueno Hoy Aate debe estar Superando en la provincia Los 13.000 Trabajadores Sindicalizados Y tengo que decir Que bueno Que llevamos adelante Un proceso Que tal vez Nadie lo notó Y esa sea Nuestra Yo siempre digo Nuestro El arte Que tenemos que tener O que tienen que tener Quienes pretenden liderar O conducir En algún espacio Que es que no se notó Que ahora Que ahora cuando me llama Mi hijo Yo no dudo Que si estoy con el presidente En una reunión Le digo Espere Y le atiendo a mi hijo Y digo Estoy con el presidente Te llamo en un ratito Yo no atendía el teléfono Pasaban dos días O me olvidaba De devolver la llamada A mi madre No 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 la iba a ver nunca Y pasaba Por la Por la Entrada De huergo Del pueblo Cinco veces por semana Es decir Que ahora estoy En una etapa Yo decía Más reflexiva Que tiene que ver Con intentar Recuperar un poco También todo eso Y saber que Que se puede Se pueden compatibilizar Las dos cosas Sin embargo Yo estuve Los ocho años Tal vez no podían ser De otra manera Pero quienes Me acompañan a mí En la conducción Todos los militantes De ATE lo saben Es decir Yo militaba El fin de la vida privada Durante ocho años Yo no conseguía Que alguien se enferme Yo que durante ocho años No me había enfermado nunca No me enfermé nunca Se nos dio vuelta Una camioneta Que venía manejando yo Veníamos a tomar El ministerio de desarrollo social En Viedma Que era No me acuerdo Que hoy están En la municipalidad De Sierra Grande De Valle Medio Que era Arroyo Arroyo Ese fue Tu principal adversario Veníamos Veníamos a tomar Ese ministerio Y volcamos Después de Dimos vuelta A la camioneta Con la ayuda De unos camioneros Que había quedado Con las cuatro ruedas Para arriba Y la camioneta Siguió andando Despacito Con una rueda más La cambiamos Llegamos Y a las seis Tomamos Algunos golpeados Que yo tomamos Al ministerio ¿Cómo sería Que el ministro Dice Es mentira Que Volcano Si acá están Tomando el ministerio Estaba programado Y se tenía que hacer Estaba programado Y se tenía que hacer Quiero decir Eso fue muy Desgastante Y desgastante Bueno la otra parte Digo por qué No se notó Porque yo digo Que tenemos mucho De actuación También Si yo me siento A las seis y media De la mañana No se puede notar Que estoy triste No se No pueden notar Que estoy temeroso Que tengo miedo a algo Sin embargo Doy como ejemplo En el Palme Una vez llegó un gerente Que en la jerga Se dice Nos quería boletear A todos Que nos quería Quería despedir A todos Y estaba orquestando Todo Y lo empezamos A confrontar Y yo estaba muy mal Pero Si frente a semejantes Personas se hubieran Desafiliado Todos Yo llegaba a las siete Al Palme Estacionaba el auto Depresivo Estacionaba el auto Me dibujaba una sonrisa Y bajaba Y entraba en las oficinas Porque Los representados Tienen que ver seguridad Bueno Fueron ocho años Que terminaron Como terminaron Yo creo De la mejor manera Nosotros pudiendo Pudiendo Superar Décadas De 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 discriminación Un esquema Si se quiere Bastante monopólico De poder En la provincia Y que permitió Un gran crecimiento De ATE Pasando por dos etapas Una etapa de Un proceso De lucha Muy fuerte Luego poniéndonos El traje Del diálogo Como decían Ustedes no sirven Para dialogar Déjenos ponernos El traje Probemos Y También A partir De esa institucionalidad Que ganamos Un montón de logros Que de alguna manera Fueron consolidando El sindicato Que lo traen Hasta este tiempo Un tiempo que De alguna manera Es un tiempo Complejo Porque así como Con la ida Del ex gobernador Bretiner Hay un gobierno Que entra En transición Que tiene que Amoldarse A un nuevo tiempo Al sindicato Salvando La enorme distancia Entre un gobierno Su tamaño Su complejidad Y un sindicato También de alguna manera Entra en transición Y se tiene que Acomodar A un nuevo escenario Que creo yo Que se está haciendo Y que nosotros estamos Acompañando Muy de cerca Para que Bueno Para que se sigan Consolidando Los cuadros Los dirigentes Que asumieron Responsabilidades Después de Semejante proceso Que no debe ser fácil Para ellos tampoco Yo a veces Charlo con Rodrigo Vicente El secretario General Digo charlo siempre Pero a veces Charlo de Cómo trastoca esto La vida Bueno Evidentemente Él también Está teniendo Que enfrentar Algunos De los problemas Que habíamos tenido Que enfrentar nosotros Que tiene que ver Que tiene que haber Una familia Que realmente Bueno Banque Que soporte Las ausencias Bueno Él atravesando Ese proceso Por eso digo Acompañar en esta etapa Ahora Si uno lo mira Desde los medios De comunicación Lo mira desde la afuera Uno tiene la sensación De que vos te fuiste A un cargo nacional Que Rodrigo Vicente El secretario general De arte Río Negro Pero que vos Le tenés puesto Una pata encima Y que vos monitoreas Minuto a minuto Lo que ocurre En el gremio Y que el gobierno Te sigue eligiendo En el diálogo a vos No, puede ser Pero no No, no Eso puede parecer Pero no es la intención Creo que Nosotros todavía No tenemos La vida Y el desarrollo Institucional Como ATE Que tienen otros sindicatos Como la UNTER Incluso puede ser Como los trabajadores Judiciales Con su proceso O de elección En donde Digamos Es común Los cambios De gestiones Y que Haya Dirigentes Que puedan ser Que tengan Discusiones Y grandes debates Nosotros no lo hemos tenido Nosotros Para este cambio Yo digo Que un gran Una gran deuda De mis dos periodos Es la formación De cuadras Porque a nosotros Nos tocó Guerrear Claro Como yo planteaba Yo siempre planteaba La guerra de guerrillas Es decir Yo La noticia No era Que acatamiento Tenía un paro Sino que era El edificio Que tomaban La ruta Que se cortaba Con que policía Peleábamos Ahora Si hubieran dicho Che ¿Cuánto están midiendo Este paro? Evidentemente Tal vez las cosas No serían hoy Como son Entonces digo Todo nuestro tiempo Se nos fue en eso No pudimos formar Cuadros Y tal vez ATT en este momento En esa etapa Que tiene que formar Cuadros Y que seguramente Pero tiene que Ver con Intentar Que no se nos Cayeran los principales Objetivos Que es Aposar En el objetivo De trabajo En varias Estaciones que están Pendientes En la provincia Pero Por supuesto Que rápidamente O paulatinamente Esta idea De una suerte De intervencionismo Permanente Que usted plantea Es el objetivo De que No sea Así Estar para ayudar Cuando se necesite Y no que sea De manera Permanente Que por otro lado Supone un desgaste Enorme Responsabilidades Nacionales También que Tenemos nosotros A mi me parece Que Eso responde A un hecho Acuerdos o no Si están o no Sin conocimiento Se cumplen o no Se cumplen Los acuerdos Bueno me parece Que no fue una etapa Común esta No hubo una estabilidad En la política Más allá Que el oficialismo Siga siendo Oficialismo Entonces Me parece Que por ahí Pasa el principal Desafío Pero si Me doy razón Que puede aparecer Así Para el afuera ¿Qué pasó Entre Scalesi Y Aguiar? Yo no hablo Entre ATE Y UPCN Hablo entre Scalesi Y Aguiar En algún momento Se habló De un encuentro Después Esto lo enojó Mucho al gringo Porque dijo Que hayas estado Para la foto Y que esto No se ha vuelto A reeditar ¿Dónde están Las principales diferencias? Si de última El objetivo final Sería el mismo Si A mí me tocó Tuve oportunidad De hablarlo Con él Una cuestión De liderazgos No, no Me tocó Me tocó A mí llegar Al sindicato Donde Scalesi Era una mala palabra Así como En la charla Yo se lo dije Así como Seguramente La militancia De UPCN Yo sabía De alguna manera Se escuchaba De 24 colores De la misma manera Ocurría No solo con ATE Sino con un montón De sindicatos En la provincia Que juzgaban Que durante el periodo De los 28 años De radicalismo Scalesi había sido Un soporte importante Un ministro sin cartera Para llevar adelante Altos niveles De precarización laboral Eso era Una cuestión Entonces Bueno Nosotros llegamos Desde ese lugar Y de alguna manera Por eso Yo no suelo Responder mucho Ahora A los cuestionamientos Que se nos hacen A nosotros ¿Por qué? Porque yo utilizaba Como una estrategia Golpear públicamente A Scalesi Y a UPCN Y cada vez Que respondía Yo sentía Que yo crecía Ahora Si me ignoraban Yo no crecía Cuestión que sí Tenía muy clara El ex gobernador Que no respondía A nada Claro Hasta que Bueno Alguna situación Realmente Un límite Lo superara Pero si no No nos nombraba Y mi intención Era que cada vez Que el gobierno Lo tenía que nombrar Nosotros crecíamos Tal vez haya respondido No haya sido Una confrontación Sanguínea Personal En aquel momento Sino que tenía Más que ver Con una estrategia De nuestra parte Que yo creo Que al final Resultó exitosa Pero tuve la oportunidad De reunirme Por supuesto Somos todos seres humanos Y que además En la nueva etapa Que entra A la administración Pública Río Negrina Que es ponerse A la paz De las provincias Que tienen Convenios colectivos De trabajo O del Estado Nacional Bueno Hay una convivencia Necesaria Entre UPCN A ATE Entre todos los sindicatos Que firman Un convenio colectivo Y se actúa En conjunto Por lo tanto Creo que recién ahora Río Negro Avanza En la etapa En que Se van a tener Que comenzar A juntar Más los sindicatos Porque son discusiones Que representamos Los mismos intereses Y tenemos que Plasmar lo que sea mejor Para todos los trabajadores Ahora cuando ves A la gente de ASPUR Reclamando por las calles De Viedma ¿No se recordó Un poco Los tiempos Incomprendidos Que tenían Para Conate Que también Ustedes Recorrían Las calles De Viedma Y no había puertas Que se abrían Más bien Se cerraban Sí, absolutamente Por eso nosotros Llegó el momento Yo creo que hace 15 o 20 días No recuerdo puntualmente Otra cuestión Que yo soy Para las fechas Yo vivo Con mucha fuerza El presente Planificando Para adelante Sí, entonces Ya rápidamente Me olvido Pero 15 o 20 días Nosotros salimos A decir Públicamente Con un documento No vamos a hacer Nosotros Lo que hicieron Con nosotros No queremos Que hacer nosotros Lo que hicieron Con nosotros Que fue Esa discriminación Nosotros tuvimos Que de alguna manera Patear la puerta Porque no No la abrió nadie En este caso Nosotros dijimos Bueno Convoquese a una instancia De diálogo Nosotros queremos Aportar A abrir esa puerta Por otro lado Venimos de un modelo Sindical La CTA La CTA surge En los 90 Una central sindical Que surge como alternativa A la CGT Planteando un modelo Sindical distinto Y abrazó Desde su fundación Un principio Que es Los trabajadores Se tienen que organizar Libremente Como mejor crean Que se puedan representar Sus intereses En este caso No nos podíamos oponer A la organización De un sindicato Yo digo La única diferencia Que hay Y creo que es eso Lo que está costando Pero evidentemente Hay que seguir pensando En cuál es el camino A recorrer La única diferencia Es que nosotros Teníamos personería gremial Número 2 En el país Incluso mucho antes Que el PCN Atenas en 1925 Y tenemos la personería Gremial número 2 Tuvo primero La fraternidad En la Argentina Y luego Es decir Que tampoco Es una mala excusa Que un gobierno Diga Porque no tiene personería No se sienta Porque nosotros La teníamos Y pasamos 34 años Para sentarnos Teniéndola Es decir Que el largo camino Que tiene que recorrer O no Dependría de la gestión Un sindicato En formación Para tener Primero La simple inscripción Gremial Luego avanzar Hacia la personería Gremial Bueno Nada garantiza Tampoco Que al momento De tenerlo Esto se escuchó Siempre digo Termina siendo Político No es legal Siempre es político No es legal Por eso cuando hablábamos También de sindicato mayoritario No hay ley Hay política Me parece que es la política La que se tiene que seguir Profundizando Me parece a mi Para compatibilizar Los intereses Que tienen Todos los actores En este momento En la provincia Ahora Has llevado Una etapa En el campo Gremial Importante Para tu vida Y además En un periodo De tiempo No demasiado Extenso Tu crecimiento Ha sido Sustancial En un tiempo Perentorio Ahora ¿Qué te motivó A irte al campo De la política Con la unidad popular? No En principio Un mandato nacional Es decir Un mandato De la idea De que No solo tenemos Que construir El sindicato de base Tenemos que Desde el sindicato Alumbrar Una central sindical Para encontrarnos No solo estatales Sino encontrarnos Con otros sindicatos Del sector privado Con organizaciones Y movimientos sociales Sino también Terminar Advirtiendo En ese trayecto Que para Transformar Las cosas Que queremos transformar Si queremos Tener más salario Si queremos Que el hospital Este en mejores condiciones Si queremos Que haya mayor inversión En educación En una mejor justicia Bueno Hay que llegar a gobernar No alcanza Con Tocar el bombo Afuera de la puerta De la legislatura Llamando a alguien Que venga a recibirte El petitorio Sino que alguna vez Capaz que hay que ser ese Que recibe el petitorio Y a ver si lo podemos resolver Si pero ustedes van a ser Los mismos cuatro Los que punten en la vereda Se sacan el chaleco verde Se ponen del lado adentro Se ponen el chaleco azul Si Es el gran desafío Que tiene El partido Es trascender El sindicato Es el gran desafío Que tiene Y creo que Lo estamos logrando La incorporación De Mario Álvarez En Roca Es un abogado Que fue concejal Incluso Integró la fuerza De Juntos Venimos Aportando A las mesas ¿Qué raro Que no me dijiste Que eran más de cuatro Lo disto por aceptado No pero Yo lo dejo Lo conozco Lo conozco a usted Y aparte Yo que estamos tranquilos Hoy Nos vine con ánimo De confrontar Me parece que Ese es el gran desafío Ahora lo que yo valoro Es haber construido un partido Yo no me canso De decirlo ¿Sabe la cantidad De dirigentes Que quieren armar Un partido Desde hace años Que ponen La mesita En una esquina Tratando de juntar Las adiciones Y las afiliaciones Que este sistema Absolutamente Proscriptivo Nos exige Porque está hecho Para los partidos Partidarios Nada más Y no lo pueden hacer Y nosotros lo hicimos Rápidamente O sea La muestra De una rica militancia En la provincia Y alguna vez Alguien me dijo Vos Cuando estábamos Creciendo nosotros Dos cosas Dos cosas Que yo siempre Trato de decir Vos vas a tener Poder recién Cuando en cada pueblo Tengas un paisano Yo creo que Ante Tiene más de un paisano Y una paisana En cada pueblo En este momento En la provincia Que es eso Lo que nos permitió Darles esa estructura Y lo otro Que me dijo El día que yo gané Las primeras elecciones En Ante Me vino un viejo dirigente Falleció No está más Sabía mucho Tenía mucha experiencia Me vino a dar la mano Dice Lo felicito No vaya a pensar Que usted es secretario general Vamos a ver Dentro de cuatro años Si se recibe De secretario general Hoy usted No lo Y entonces Esa idea De que el cargo El cargo Uno tiene que probar Que está la altura De la circunstancia Y recién cuando termina El periodo Vamos a ver Bueno Lo vamos a felicitar Porque se recibió De secretario general Pero usted no lo es Usted lo acaban de elegir Pero no crean nunca Que lo es Así que me parece Que eso también Fueron algunas De las enseñanzas Que marcaron Los recorribles ¿Cuál fue tu encuentro Más fuerte En el campo Del criminalismo Y la política Con Bereltinec ¿Fue el más importante? Simbólicamente Sí Simbólicamente Ingresar al Salón Gris Con la frente alta Ingresar al Salón Gris Firmar el fin De las becas Que había sido Un reclamo histórico De antes Que llegáramos Nosotros al sindicato De nuestra Ate Y después De los años De discriminación Yo creo que eso Es el verdadero Quiebre institucional Que se produce En la provincia ¿Usted se lo llevó A un puesto de rollo? No Yo nunca pensé Eso Yo tengo una anécdota En el fondito Sí No, no Yo siempre digo Nadie debe pedir La renuncia A ningún funcionario Primero porque no es Facultad Es facultad solamente Del gobernador O de la gobernadora Por lo tanto Nadie puede pedirla Pero además Convencido que Si la pedís Lo fortaleces Simplemente Que lleva adelante Acciones En ese momento Ya no recuerdo bien Pero no, no, no Era así Tuve un altarcado Después Que En algún lugar público Ahí de Viedma Bueno Me vino a increpar Como confirmando Esta apreciación Que usted dice Que nosotros Eramos los responsables De su salida Del ministerio Yo creo que no fue así Yo tengo una anécdota Importante Como solía ocurrir Con ATE Yo ese día Llego a Viedma Teníamos preparada Una de las tantas Ocupaciones De los ministerios Y la asamblea No quería ocupar Me encuentro Con un Que no era el mandato Que habíamos resuelto Y entonces Bueno Luego de dar Un largo debate Fuimos sin mucho Consenso A esa ocupación Nadie se enteró Interno Y fuimos siete No cuatro Como decir Siete Ocupar La sensación De entrar De lograr De lograr Porque No cerraba La policía Por todas De lograr De lograr Pasar esa puerta Eso es impagable Lo ocupaba Muy bueno Pero la primera vez Que un ministro Quedándose a defender Su rancho Pusieron unas puertas Unas rejas En la escalera Y se quedó Con un colaborador Que tenían En su despacho Toda la noche Y Capreti Que era el que organizaba Acá yo siempre Le decía a Capreti Que no parecía Un adjunto Él andaba comprando Los choristas Iba a comprar La lamparita Que le faltaba A la carpa Yo le decía Pero escuchá Yo tenía que estar Vos para hacer Una declaración A la que vienen Los medios Y él cumplía Ese error Entonces Capreti Ese día A la noche Unos pollos Al disco Estaba la carpa Bajo el ministerio Yo no me daba cuenta Que el ministro Nos estaba mirando De arriba Toda la noche No había percatado Y además con hambre Y además Debería tener hambre Y Bueno Comimos ahí El otro día Una rueda de prensa Íbamos saliendo En todas las radios Con ustedes en viernes El ministro Iba adelante mío No sé si no habrá sido usted Que en ese momento Me dice Mire escúcheme El ministro dice Que Que ustedes son tan pocos Que pusieron dos pollos Y sobraron cuatro alitas Y dos patitas Lo maldito Que tenía razón Y yo Ah güey Decía yo El arte culinario Tiene el ministro Le faltaron algunos cero Al ministro No será que seríamos doscientos Entonces Y que pusimos veinte pollos Pero digo Qué anécdota Porque Estaba contando una realidad Que era que Habíamos puesto dos pollos Y había sobrado Pero bueno Un proceso ese Que no te arrepientes de nada No, no, no De nada Y estoy buscando más Estoy buscando Recuperar Recuperar cosas Yo no digo perdidas Pero sí que fueron De alguna manera Secundarizadas En todo ese proceso Bajo la idea De que Ahora sí se pueden Mantener las dos cosas A veces puede Ejercer una responsabilidad Con éxito Y además vivir Cuestiones que tengan Que ver con la familia Con los afectos Con las amigas Con los amigos Que uno oportunamente No vivió ¿Cómo ves a tu hijo En el gremialismo? Se me llenan los ojos De lágrimas Todos los días Porque yo lo veo Que Desde que yo peleaba Con el teléfono Ahora es un clon tuyo Lo tenés claro Todos me dicen lo mismo No me he detenido A mirar Pero me dicen lo mismo Como que habla parecido Sí, idéntico No, no, no Pero sí sé que él mamó Todo De muy chiquito Apenas caminaba Cuando ya escuchaba Ya no me escuchaba A mí Renegar Yo nunca le fui Dando ninguna indicación En particular Creo yo que todo Lo ha ido Yo siempre digo Y sobre todo Lo que más hace falta Para construir Mayorías y poder No se construye Cuestionando O poniendo el foco En los compañeros De ninguna manera Se construye Solamente Apoyándose En las virtudes Virtudes y defectos Tenemos todos Por nuestra Inherente condición De seres humanos Por lo tanto Todos tenemos defectos Ahora Solo ver las virtudes En el compañero Los defectos Los poderes En el álbum En el adversario En el enemigo En los compañeros Entonces un día Había También Tenemos mucha afiliada De porteros de escuela Y bueno Aparecía uno Que no lo habían hecho Trabajarse bien Y había entrado Sol Y después No había trabajado nunca Muy cuestionado Y venía todos los días Y compañeros decían No Este no lo puede ver nadie Es mala propaganda No se puede Y muy insistidor Y Y entonces Un día yo Iba a cortar la ruta Y los cortes Claro ¿Quién es el responsable del corte? Y viene la familia Que va pasando Con alguien Que se tiene que hacer Sesiones de quimioterapia Y que se empieza Uno Es un desgaste enorme Y que viene la ambulancia Y que un médico Que va a operar A tal Entonces todos Todos me llegaban A mí Toda la mañana Un día Me empieza a parecer raro Que no llegaba nadie Yo atendía los medios Con comodidad Y empiezo a analizar Y lo miro Como a los 100 metros Estaba él Y él iba Tomando todas Todas las decisiones Manejando muy bien El corte de la ruta Y hay una anécdota Pero digo Y además de eso Un día hacíamos una fiesta De fin de año Y se había empezado A comprar los compañeros De determinada manera Que lo mismo que los cuestionaban Yo llego a la fiesta Y él era el que estaba En la puerta Recibiendo Tomás A todo el sindicato Poniéndole la pulserita Y yo después Los llamé a todos Y le digo Mira Ese compañero Que ustedes Si hubiera sido por ustedes Habría que haber echado Y resulta que Le encontró su lugar En la organización Que era Que administraba muy bien El corte de la ruta Que además Era buen organizador Y que además Terminó Uno tiene que darle Oportunidades a todos Porque si no además Termina en otro lado Seguro Si no además termina O con el gobierno En otro lado Porque solamente Tiene poder Y creo yo El que amplía Su mente Y trata de Que estemos todos La otra anécdota es Este mismo compañero Voy yo En un momento ahí Que querían pasar Entonces se ve que viene No, un médico Pero no Pues sí El médico Hay que dejarlo pasar Mirá el papel Trae un papel El médico Claro Era un médico Que iba Un papel Así como media hoja A cuatro Un certificado Que eran médicos Que trabajaban En un hospital En un corte Una hoja larga No Este papel no es Este es muy largo Claro El otro había pasado Con un papel más corto Este no era No era el original Claro Entonces digo Es muy rica La experiencia Seguro Que uno Va a tesora Va a tesora Porque aparte Ya por lo menos Creo yo Que son Algún tiempo Superado Al menos Con la mayor responsabilidad De nuestra acá ¿Y cómo te va A nivel nacional? Tenemos en Misiones En Mendoza En distintos puntos Del país Digo Uno tiene la sensación Que es diferente A lo que te ha tocado Vivir en el Río Negro Sí Hay que Estamos haciendo Lo que hay que hacer Yo creo que Incluso más Una secretaría adjunta Que es lo que asumimos Nosotros En la conducción Nacional Tal vez Se cumpliría Simplemente Con poder estar Ahora no Hemos decidido Salir a recorrer El país Pero no serías vos Conocerlo Y puede ser Mire yo No Alguien Alguien me dijo Cuando Al otro día De haber ganado Las elecciones A nivel nacional Estábamos parados Afuera En un hall Que hay afuera De las De las dos De la secretaría Adjunta Y la general Que están cerca Y la adjunta Es una oficina chica Y me dice Mirá Me dice un viejo dirigente Viste aquel sucucho En el que estás vos Yo pasé por ahí Yo fui adjunta Empezá a pensar Inventarte el trabajo Porque no vas a tener Nada para hacer Y ahora me gustaría verlo Porque no me alcanza El tiempo Estoy tratando De ver De qué manera Organizo la agenda Priorizo Las reuniones Las comunicaciones telefónicas Entonces digo Que bueno Que estamos Estoy muy contento Cumpliendo Esta nueva responsabilidad Y por supuesto Colaborando Con lo que nos toca hoy Desde ese lugar Y trabajando mucho En todo el país En todas las provincias Que ya te dijo Un poco Lo que él vería También reflejado De alguna manera Lo que ocurre En el anexo del congreso Si alguna vez Que has ido al congreso Seguramente Viste que en el anexo Están los diputados Que tienen un sucuchito Y que tienen que trabajar De ahí Porque también son Los tipos Que están relegados En la acción Que los mandan ahí Como para Venir a votar Con decisión Exactamente Así que Yo pienso que Muy conforme Era un desafío nuevo Esto sí Le doy la razón En esto De lo distinto Un rol Completamente distinto Al que hay que Saber amoldarse Es como que acá Bueno La guerra es con armas Allá es un juego De ajedrez Es todo mucho más Estratégico A lo que no hay que Ponerle tanto el cuerpo Pero sí mucho la cabeza ¿Y crece el gobernador? Si las circunstancias Nos llevan A tener que plantear Una candidatura En el marco De la unidad popular Nosotros tenemos que hacer Todo lo posible Para que El partido El partido Siga creciendo Yo me entusiasmo Con lo que estaba Con lo que estaba Ocurriendo Y uno empieza A sentir cosas Cuando me ha tocado Y inaugurar las casas UP Bueno No tienen nada Que ver Con el Con el Sindicato Pero a su vez Acercaron los vecinos Que me han conocido Como a guiar Que no tienen nada Que ver con ATE Y no querían estar Y por lo tanto Yo siempre Con Total Recaudo Absolutamente Toda la cautela Y la humildad En esto Total Porque es algo Que nosotros No conocemos Que por primera vez Hoy viene Claudio Lozano A Bierma Estamos tratando De hacer esfuerzos Denodados Para seguir instalando Imagínense que yo Digo para ver Los avances Que hemos tenido Que es como una marca Que hay que empezar A instalar de cero Imagínense que Pasaron semanas Para poder Hacerles entender A muchos colegas suyos De que no era Unión Popular Sino que llamaba Unidad Popular El partido Desde ahí empezamos Hoy Nadie duda Que el partido Unidad Popular Tampoco nadie duda Que se puede resumir Con las siglas UP Entonces digo Yo valoro Yo valoro mucho La comunicación Y desde ahí También analizo Valoro mucho Ahora Si usted me dice Capaz que son Cuando llegue el momento De las elecciones Debe ser tremendamente Más difícil Seguimos indagando Desde que lugar Va a ser Nuestro mayor aporte Pero bueno Estamos preparados Para Yo digo El congreso De la unidad popular Nuestro primer congreso Como partido Va a ser En la primera quincena De agosto Y yo creo que Allí vamos a empezar Con el escenario Un poco más definido A evaluar Que vamos a hacer Yo creo que Son tres elecciones Unas cosas Son las elecciones De medio término Creo que En alguna Conversación Que pueda haber tenido También con alguien Llegamos a esta conclusión Otra cosa Muy distinta Es la elección provincial Y otra Diferente también Son todas las municipales Por lo tanto Tal vez tengamos Que nos encuentren Con estrategias Distintas Para cada una De esas elecciones Hasta que Como siempre digo Con el único límite De Desde ir con Candidaturas propias Hasta La posibilidad De conformar Un frente o alianza Analizaremos En ese Congreso Con el único límite De Que por supuesto No abonaríamos A ninguna Posibilidad De compartir Una propuesta Junto por el cambio Con el PRO Con esa línea De la que Estamos Muy alejados E incluso Sin ninguna Posibilidad De acercamiento Ideológicamente Pero después Deberíamos seguir Analizando Lo que está Ocurriendo En el escenario Provincial Y nosotros Seguir estudiando Yo Trato de estudiar Para asumir Cada una De las responsabilidades Entonces El turismo Fue golpeado En la provincia Muy golpeado Por la pandemia Está en un proceso De recuperación Pero todavía Falta Con la pera y la manzana Que es la matriz Histórica Productiva De nuestra provincia Está siendo desplazada Por el petróleo La pera y la manzana El último trimestre Muestra Que Se exportó Menos cantidad Y a un menor precio Es decir Menos manzana Y menos cantidad Y menor precio Para la manzana A la inversa El petróleo Que Fue exorbitante Su crecimiento En el precio Y también En la cantidad Exportada Por lo tanto Comenzar a estudiar Todo lo que significa Desde la economía La situación De los comerciantes Pequeños y medianos Empresarios Es decir Se abre un abanico Mucho mayor Como siempre nosotros No sabemos Cual va a ser el resultado Pero si que Lo que dependa De nosotros Vamos a ser El mayor De nuestros esfuerzos ¿No crees que tu Condición de sindicalista De alguna manera Sea una limitante Para ser un candidato A gobernador? Si puede ser una limitante En cuanto a que Nosotros tenemos imagen Positiva y negativa Tenemos los que Nos quieren Los que respaldan Nuestra risa Y también por supuesto Aquellos que No están de acuerdo Y que por lo tanto Nos rechazan Bajo Bueno Aquella suerte Que se instala De que algunas Metodologías de protesta Que hemos llevado adelante Han sido violentas Se ha instalado mucho eso Y que tal vez Pero bueno Hay que seguir trabajando Porque Yo siempre digo que La política Es el arte De lo posible Pero Siempre doy el ejemplo De este médico Que alguna vez He contado De la actividad privada En mi ciudad De General Roca Donde vivo ahora Muy renombrado En Roca Prestigioso médico Pero Muy del sector privado No estatal Supuestamente De bueno Con esa mirada En contra del tipo De protesta Que hacíamos nosotros Y él Me encuentra en la calle Un día Y me dice Aguiar le puedo decir Una cosa Y bueno Yo digo Uy una puteada Claro Y me dice Yo le quería hablar Hace tiempo Dice Sabe que yo no comparto Nada Pero de nada De lo que usted hace Pero sabe que Yo si tuviera que darle A alguien mis intereses Para que me los defienda Se los daría a usted Claro Entonces yo digo Que está esa Contradición ¿Por qué nosotros Nunca En tantos años De semejante Confrontación Con el poder Nunca Nunca Tuvimos un escrache O pudimos caminar Por la calle Libremente Tal vez tenga que ver Porque está esa contradicción Está el rechazo Pero también hay un reconocimiento Que hemos defendido De manera férrea Y con éxito Los intereses Del sector Que nos tocaba representar Así que hay que seguir Trabajando con eso Y la política Es un derecho Al que tenemos todos Yo creo que Los que más necesitan La política Como herramienta Para transformar La realidad Bueno Por unos sectores Más postergados Que es el gran empresario No necesita la política Seguro Ya tiene todo ¿Y por qué no subiste Jugando al fútbol? Y cambiaste de rubro Al fútbol no seguí Porque yo me Estaba Sigo Sigo Pero en ese momento Para volver al pasado Estaba muy enamorado De mi novia Que es hoy Mi esposa Mi pareja Y el sueldo Que me pagaban No alcanzaba Para proyectar nada Y yo sufría La iba a visitar Me acuerdo que Ella estaba estudiando En la Universidad Nacional Del Comago En Neuquén Vivía con unas amigas Se alquilaban ¿Es de Huergo? Es de Huergo también El padre era Encargado De un galpón de empaque También Un reconocido Galpón de empaque ahí La mamá de ella Tiene un comercio Familia pampeana Que ella pampeana Que ya había ido a Huergo Y el padre también De otra provincia Que había llegado a Huergo Pero yo Y ella estaba así Mejor pasar Me acuerdo Que yo siempre Luchando para que nos compren Un jean Y que en algún momento Se usaban Unas gotas tejanas Y querer tener El par de gotas Y no podíamos O un vecino de la cuadra Que tenía dos pares De zapatillos Uno para jugar Y otro para ir a la escuela Y nosotros Mi mamá Yo creo que también Capaz no era Tal vez porque no podía Pero tal vez para Como una forma de educación Hasta que no se rompían adelante Que salían los dedos afuera No había otro par de zapatillas Íbamos contentos A comprar otro par de zapatillas Lo digo Sufrió Mi señora Entonces yo a ella Que era Ella pasaba por una tienda Y llamaba al padre Claro Tenía una tarjeta Papá Había una campera Que salía tanto La puedo hacer Y él le decía Además la cantidad de cuotas En la que la tenía Que así quedaba Todos los gustos A la hija Así que ahí Zapabas No bueno Pero ella De novios Y yo iba en Neuquén Con la plata Justa para el cocó Claro Muchas veces Y bueno Me quedaba Y me tenía que volver Al otro día Y un día Tuvimos una discusión Apenas llegué Y no había más No había más colectivo de vuelta Así que me tuve que quedar No tenía Pero me acuerdo Que no tenía ni para un pancho Me tuve que quedar Sin cenar Porque yo cenaba Con ella Con mi amiga Y sus compañeras En el departamento Me tuve que quedar Toda la noche En la terminal de Neuquén Llegando a las 4 de la mañana Que salga El primer cocó de vuelta Para el Valle Claro Por lo tanto Digo Por eso también Dejé el fútbol Y la manera que dejé La forma que dejé Yo salgo De jugar en Cipolletti Había salido una flecha Más entrenamiento que hay No podía haber en ningún lugar Tocaba un palo Y alguien pestañeaba Y yo era capaz De tocar los dos palos Del arco Salgo Y entonces empiezo a jugar También Que me pagaban En equipos Que jugaban en torneo El Federal B Uno de esos fue Club Atlético Lamarque Después Club Atlético Chimpay Y en Chimpay Recuerdenme usted Quien era un diputado Que hubo No sé si no fue ministro Por el radicalismo Funes Puede ser Funes Sí Había un diputado Y un gran quiosquero Del pueblo Entonces esos dos Se juntaban Se ve Yo se juntaban Y ponía algo de plata Cada uno Para pagarle al arquero Que traían de afuera Que era yo Todos los domingos Hasta que un día Claro Yo ya había dejado Bastante de entrenar Ya había jugado Por la marca Por varios equipos Y ya estaba bastante de vuelta Y había dejado bastante Pero bueno Venía a los fines de semana A jugar Y estaban los dos Atrás del alambre Viendo a su arquero Que pagaban ellos El diputado Y el quiosquero Y yo Era tanta la falta De entrenamiento Que le pega a alguien No sé Jugador Un veterano Como de la mitad De la cancha Y yo la pelota Venía Y la vi Piscal Piscal Nunca me tiré La vida A vida A cada banco Yo dije No No puede ser Fue tu último día Puse la cara Porque era pibe Y necesitaba la plata Puse la cara De fierro Fui al quiosco Cobre Porque estaban los dos Los dos Dueños del arquero Allá atrás Entonces Una vergüenza Fui al quiosco Cobre el pago De ese fin de semana Me subí al colectivo El valle No me olvido más Saliendo de Chimpay Mirando Una jaguilla Unos yuyos En esa entrada ahí Subiendo la ruta 22 Arriba del valle Decidí No juego nunca más Al fútbol De manera profesional Y por qué fue la pelea Con tu novia No me acuerdo En ese momento Pero no Lo cierto es que Con un sueldo De futbolita Salvo que jugué En la primera A No alcanzaba No alcanza Para planificar nada Yo quería Evidentemente De esas surgían Las ganas De conformar Una familia Y hoy ¿Qué te dice De tu vida sindical? No Le costó muchísimo Pero hoy Al final de la vida La comparte No es militante Pero al final de la vida La comparte Para como un hijo También en la misma carrera Ella me adjudica A mí toda responsabilidad De que Él haya Él siga Este camino De la vida sindical Yo creo que ella Bueno, eso Cuando a mí me tocó Estar preso Fueron pocos días Pero que yo vi Que ella En ese caso Cuando me tocó salir La vi con muchos Kilos menos Había adelgazado Y me di cuenta Tal vez De lo que podía sufrir Que me estaban cerca A mi mamá Enfrentar al poder No lo enfrenta cualquiera Por eso le digo Lo que pasó acá en la provincia Puede haber sido Puede haber sido No se alcance a notar Pero digo No lo enfrenta cualquiera Nosotros de alguna manera Capaz inconscientemente Yo del otro lado Siempre Dos cosas Un día me llama alguien A mí Le cuento algo Como para ver A qué nivel llegábamos a estar Que pueden ser Persecuciones infundadas Sin que existan pruebas Pero un día Me llama alguien Que es muy cercano Al gobierno Yo no hablaba con nadie Teníamos diálogo Pero que yo sí Lo conocía mucho De haber compartido café Con él Incluso me había Yo lo había ido a buscar Y me había ayudado Para que yo llegue A ganar la primera elección O no había afiliado Trabajadoras y trabajadores Y me llama Casi no pudiendo hablar Porque me imagino Que tendrían todo Hablar con nosotros Me llama Y me dice No, te llamo Y me dice Lo que te quiero decir Hace tanto tiempo Que cierres bien el auto No, pero ¿Qué quiere decir? No, no voy a cerrar No, pero explícame No entiendo ¿Qué quiere decir Que yo tengo que cerrar bien el auto? A la vuelta de la vida Entendí que tal vez Me querían plantar Claro Pero nunca hubo pruebas Tampoco Porque también Por otro lado Valoro que Que el nivel de confrontación Fue tan grande Que nunca se desató Tampoco a la policía Hacer una Tuvimos muchos Enfrentamientos Pero nunca se desató Hacer una Una feroz represión Con intenciones Que se yo Que hubiera Un Fuentealba Como ocurrió en Neuquén A pesar de que el nivel De confrontación Fue duro Entonces Digo Eso me hace dudar Acerca de que esto Pudiera ser real Pero Por lo menos Te abrió los ojos Exactamente Pero digo Enfrentar el poder Es Capaz no pase nada A mi me ha tocado Yo iba Antes de entrar a mi casa Daba una vuelta a la manzana Trataba de mirar Para todos lados Que me pudieran estar Esperando Cuando yo anduve No fugado Pero de la policía En varias oportunidades Escondido En alguna vivienda Yo digo ¿Qué pasa si con la señal De celular o algo O me Me encuentran Y dicen que yo Me quería disparar Por el paledón Y aparezco muerto Es decir Por más que eso No fuera real Hay que vivirlo Hay que vivirlo No todas Y todos Están en condiciones De hacerlo Por eso Que hay que valorar Tanto La confrontación Que nosotros Nosotros tuvimos En su momento Bueno ¿Vos sabés cuántos Hemos hablado o no? No Me parecía una barbaridad Cuando Le pregunté al principio Y me dijo Que iba a intentar Hacer de una hora No sé Si estas cosas Son comunes En esta época No sé Si a sus intereses Servirán o no Pero bueno Lo cierto es que Después de tantos años Que yo valoro Como siempre Que no tengamos Ningún compromiso Ni personal Ni político Pero sí Yo siempre Lo valoré Como un periodista Absolutamente Influyente De prestigio Y que Yo digo Que ni aún En los peores momentos Nos negó Un espacio Por supuesto Con sus cuestionamientos Y su mirada Pero no nos negó Un espacio Por eso digo No sé si servirá esto Pero acá estamos Y yo sí Lo que quiero Alguna grabación Porque también La quiero La quiero guardar Porque no es común Tener este tipo De reportajes Llevamos 1 hora 20 Muchísimo Muchísimo Bueno yo quiero agradecerte Que te hayas venido De Abierto hasta Patagones A charlar un rato Con nosotros Buscamos este lado B De la historia Porque digamos La conjuntura Siempre nos lleva A hablar la inmediatez El momento Y bueno Todo tipo tiene un pasado Y seguramente tenías el tuyo Que como habrás visto Algo sabíamos Un montón Algo no Casi todo Así que te agradezco De ser manera Que hayas venido realmente No por favor Nosotros los agradecidos Espero Como vos tenés parte De la política Que no me pase con vos Que algún amigo Me llame y después Fijate si no te robó Un autito Porque tengo una anécdota Que aquí estuvo sentado Alguien de la política En realidad han venido varios Pero uno en particular Que vos conocés muy bien Y después que se fue Los mensajitos eran No te robó un autito Bueno No Usted nos dijo Que eran 4006 Si Cuando entramos acá Porque preguntamos Imposible no preguntar Así que Yo no digo Que lo vamos a contar ahora Pero Espero que estén los 4006 Rodolfo Gracias por venir Nosotros siempre los agradecidos Hasta luego Muy bien Pasó por aquí Rodolfo Aguiar Hablando mano a mano Con Mapuchito Noticias